Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores Bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Y vamos a continuar donde nos quedamos Vale aquí hay unas trampas Hay un chingo de placas de presión Pues bueno, vamos a continuar con este show Aquí recuerdo que habían unas cosillas Habían unas cosillas Pociones Si no me lo recuerdo Pero bueno, esta parte me la pasé Super sencilla, me la pasé de este lado Uhhh, ok Vale por puto Ah, que pinche puto este wey, eh Que lata Ah, típico, no me acordaba de ese wey para que vean Se me hizo hasta raro Me choca, callan de... Orale, ese tubo está raro, ¿no? Me choca, callan de esas madres Porque salen de esas pinches micromaquinitas Verga, wey, no me acordaba que faltaba todo esto Aquí habían unos robots Tototototes Gigantescos Ahí arriba Ok Ahí va ese wey Parece que pinches golems Esos weyes O no sé qué pedo Pero... Si van rápido, eh Falta uno Es un cabro Toma, puto No sé si no hay más No recuerdo la neta que haya más Y por aquí ya se ven los esos hongotes que les decía Pero... Aún así no llegamos a las profundidades Miren este Este no estaba Ah, no, es cierto Sí estaba Sí estaba Juan, sí yo me aluciné, ¿verdad? Pinches armas de los Duenmer De los Duenmer De los Palmer Están bien chafas Anda Bien, bien chafas Pero pues sí Miren ahí como Como no se juntan los tubos Y está colgando esa madre Qué cagado Qué cagado Vamos a ver Carne humana Pues sí Ya que comemos carne humana Pues ya qué, ¿no? Blechas de cristal Muy bien Hay veces que sí Traen cosas muy, muy chidas Estos weyes Hay veces que Híjole Qué desperdicio Me cae Miren por allá Se ve algo brilloso Chingo de huevos De cabro Pero pa' qué chingados Me los llevo Si luego ni los ocupo Todos esos huevos de cabro Que están ahí tirados Adentro de esa casita Yo los dejé Ahorita me acordé Porque Traía un montón de cosas Por aquí debería haber Otro tirado También tiré por aquí Miren ahí está ¿Qué les dije? ¿Sí o no? Yo tiré ahí Porque me acuerdo Que traían un montón de cosas Ya no podía cargar con más Hijo de su madre Ahí está el robotsote Que les digo Este lado no hay Ahí están los champiñones Fluorescentes Y las piedras No sé por qué Piedras y plantas Fluorescentes Pero bueno Ay no ma Lo maté con dos flechas De las Nórdicas Estos también Yo los había dejado aquí Porque ese robotsote Me siguió hasta acá Y aquí lo había matado No me los voy a llevar La neta Qué hueva Por allá se ven los hongotes Ahorita se los enseño Qué extraño Oh flecha de aédrica Muy bien Muy bien Me está yendo bien Señor Con tal de que no me maten Por supuesto Vamos muy bien Vamos a ver Qué trae ese cabrón Voy agachado Por si acaso Oh muy bien Flecha de ébano Como ya respondieron Respondieron con nuevas cosas Y mejores todavía Aparte Aquí me recuerdo Que habían unos weys Peleando Cuando llegué Miren ahí están Los pinches champiñonzotes Lo cabrón Es que se mueven Wey Se ven bien macabros Y estos no están grandes Van a ver ahorita Los que voy a topar Hay uno morado Gigantesco Esos yo digo Que son los alucinógenos Wey No son los que Con los que te viajas Bien cabrón Wey Aquí veo Un cofrecito El cofrecito No se respondió a nada Pinche espada de cristal Es muy Está muy muy bonita Pero Ya en todo caso Con la pincha chota Que traigo Pues ya Ya no va Aquí ven los weys Miren ahí están No sé ni por qué Estaban peleando Tiene una espada encantada Hay una vieja por allá No me acuerdo Miren Ah no lo puedo activar Lo que pasa es que Esto estaba tapado Se veía muy Cabrón 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 Está bonito Pero no Gracias Acá está la vieja No Quién sabe Vamos a bajar A ver Aquí está Mirenla Abierta de patas Típico A ver Listo Es una serie para Chavos y chavas O sea Que pedo Armadura pesada Paves de los sangrientos Al golpear Inflige Tres puntos de daño Sangrantes Durante cinco segundos Por las púas Que tiene Supongo No A la madre Es que se veían Bien chatas Así No Se veían bien chatas Pero vean A su puta madre Pesa ocho No me lo voy a llevar Si estaría chido Yo lo Vamos a ver Ya en todo caso Que si no No me alcanza Cosas para el inventario Pues ya ni Aguantan Voy a tomar agua Cámara Ya estoy Bueno Aquí habían un chingo De culeros Ahora si estamos En el lugar De los champis Gigantescos Así que Aguado Aguado Vamos a ver Si hay un puto Por aquí Porque había un puto La otra vez aquí Si Ahora si hay Ahí si me había metido Eso es una casa Ok Ya lo vi Toma Órale pues Ahorita va a venir Para acá El hijo de la burger Así que hay que Estar Atentos Les digo O sea ya Ni siquiera Viste el ojo Tan puto abierto A huevo Vienen para acá A la madre Ya vienen más Ok ¿A quién le está Disparando? Ay no mames Mató a su compañero El pendejo Oh es una máquina Vente pinche puto La verga Hasta allá Miren Estas las pueden Disparar Muy extrañamente Bueno Se acabó Ni pedo ¿Saben qué voy a hacer? Mejor Voy a ir con esta madre Ya llegamos Por fin A este Este desmadre Joder Esto es un pedo Siempre Pero ya de por sí Se escuchó Una raíz de Nidin ¿No? Ok Miren aquí Un wey Minero de Corindón No gracias Lo puedo conseguir Donde quiera Digo Digo Si fuera algo más Acá más cabrón Pinches champiñonzotes Güey Y lo que cuelgan Esas madres brillosas Son raíces De champiñones Imagínense Nada más Está bien misterioso Este pedo Vamos a meternos Aquí a ver Qué hay Recuerdo que había Un wey muerto No sé qué pedo Que Según esto Pues era el wey Que estaba investigando La raíz de Nidin Ahí están sus huesillos Buscar cinderión Polvo de huesos Flecha enana Estas flechas enanas Eran mías Pero no las había podido agarrar Porque estaban bugueadas Bueno ahí se queda una No hay pedo No me interesa nada De nada De nada De eso Mastillos Nada Miren Oh eso ya se había respawnado Porque no había nada De pociones De Raon Direnis Morían Direni Ok Hay Un montón de cosas ¿Qué? Polvo de huesos No parece polvo Oh Esto es ectoplasma Vale Pues Vámonos A ver Vem 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 No hay nada Vámonos Vamos a buscar aquí Las raíces De Niren De Niren De Niren Banda Ja Raíces de Niren Y otras cosas Miren ahí hay otra Y estabas con esta Nunca la había visto Faltan siete Aquí había una Y yo la había recogido Ahí hay otra Que wey Me había espantado Esa chingadera Que bueno Esta yo la había agarrado Pero Bueno Ya que se volvió A respawnear Pues más fácil De encontrarlas Acá no sé Qué pedo Fíjense Fíjense Que no sé Qué pedo Puta Mucho pedo Nada más Con unas putas Rejitas No A huevo Ah Esta te saca Skyri Miren Qué loco Yo creo Que nos vamos A regresar En esa Y hay un chingo De madres Por aquí Por ahí Ah Miren Ahí hay un pinche Robotzote Si no me han Recuerdo Ahí está Un pinche Arquero Pitero Hijo De la Chingada Puta Cómo era Castroso Cuando no lo vi La primera vez No lo vi Hijo De la Ñonga Era una Castrosidad Inmenza Ese cabrón Eh Ah Se toma De los dos Lados Ya vieron Pues va Camarones La puta Está Increíble Este lugar Increíble A ver Ya viene Ese pinche Arquero Esperen Déjenme ver Checar Las Tengo 500 De estas A ver Saca El swag No le di ¿En serio? Está como Atorado ¿No? Va patinando No sé Qué madre Lo estoy Alejando Cada vez Más Y más Ahí viene Ya Puta Madre Hay que tener Un chingo De cuidado Hay que alejarla Hasta allá Al quale ¿No? Yo sé cabrón ¿Dónde está Ese pinche Arquero Pitero Vale Verga Quiero saber Si me puedo Subir ahí O no Ahí está Ok Yo no veo Puerta ahí Güey Vale Madre Oh Ya se puso El ojito De que ya me Escuchó Este pendejo Vale Madre Dread Dread Y aquí Brilla bien Extrañamente No sé Por qué Si no hay Nada Oculto Oculto Men Fíjense que no me dio Mucho tiempo Ese día De revisar bien Todo esto Y ahí hay un Cofre en la pared Si lo vi Miren Muy bien Venenos Me encantan Los venenos Ahí hay una raíz De Niren Hasta allá Se ve brilloso Brillo Centro Se ve Fosfórico Este pedo ¿No? Pocas palabras Creo que por aquí Le puede llegar A ese cabrón Tener un chingo De cuidado ¿Y saben qué? Debería Le traer Esta madre Aquí está esta madre Oh ¿Qué es esto? Ah No manches Renónculo encorvado Chingón Muy bien Faltan cinco Ya no son muchas La neta Ya no son muchas Qué loco Se ve este pedo ¿Ah? Miren Aquí hay otra Cabrón Qué bonito Yo creo que Pero No hay nada Ah Vean Esa beta mineral Ahorita que lleguemos Van a ver Hija de su pinche madre Está un montonal De cosas De joyas Y su puta madre La neta Está bien cabrón Miren Por acá No me había ido nunca Tener cuidadísimo Güey Cuidadísimo Airen eso Tampoco me había subido Ahí La madre Con este pedo Y no me deja Qué poca O sea Si hay unos Que te dejan Sacarlos Y otros Que no O que el juego Agarra y te dice ¿Sabes qué carnal? Hasta aquí pudiste Ya Vas a la chingada Vas pero A la chingada Cabrón Y les aseguro Que va a haber Cofres escondidos Cabrón No falta Güey No falta Quintos cofres Escondidos Ahí se ve morado Ok Escucho otra raíz De Nidin Cerca Digo Si ven que me quedo callado Es para concentrarme De que no haya nadie Cerca O para Ver si hay raíz De Nidin Ya para terminar Esa misión Porque híjole Ya me está llevando Demasiado tiempo Demasiado Déjenme checar Qué piedra aquí Es como una cuevita No hay No hay nada No hay nada No hay nada Mucha piedra Brillante Le vamos a llegar A ese puto Por la espalda O de frente O como sea Bueno O sea Qué pasadez Cabrón Se ve increíble Este pedo Súper brilloso Sí Le vamos a llegar Por un lado A este cabrón Ahí está De aquel lado Estaba a probar De Estaba a chuparme El pito El güey Ahí está Vamos a llamarlo Córrele 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 Ahí está Por si acaso Pinche puto Güey Esta güey Es bien puto Aquí nunca me subí La neta Se me hace raro Estar aquí Güey Qué les digo Que aquí Falta descubrir Puta Una cantidad Impresionante Güey Ahí está El pinche robot No mames Quién lo tumbó Güey ¿Quién lo tumbó? Ahí está Güey Está tirado Se tropezó Con la piedra ¿No? Ahí salió Otro punto Rojo Y este era El que yo había Matado La otra vez Qué loco Ay qué cagado Órale Un cofre Ven por qué Les digo O sea Neta Hay un chingo De cosas Por sacar aquí Y faltan Las vetas Minerales Cagado Guau Moco Aquí hay una Veta mineral Miren Pero pinche Oricalco Lo puedo conseguir Donde quiero ¿Por qué me dan Oricalco Aquí Güey Qué mamada ¿No? Ahorita Ahorita vamos Por una parte Donde hay Un pinche Laguito Vale Está muerto Este güey Pues alguien Mató al gigante La neta ¿No? Miren Ahí hay una O sea Como Como Si ahorita Vamos a Encontrarlas A huevo Aquí hay una Casita De unos Putos Si me acuerdo La neta Pero Yo que Recuerde No había Nadie Aquí Güey Ok Ese Punto Rojo Que me Apreció Es un Pinche Güey Con Flechas Que está Hasta allá En esa Torre De ahí Enfrente Escuchan El Rin Esa Madre Ahí Por aquí Debe haber Una Y un Laguito Miren Hasta allá Hay una Allá Arriba Recuerdo Que hay Otra Pinches Chingaderas Por allá Arriba Había Unas Arañas Quizás De la Burger Era para Que hubiera Peces Luminosos Aquí Güey No Hay Faltan Dos Falta Una Ahorita 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 Aguanten Quiero saber Acá Vean Cómo Se mueven Güey A la Mame Se ve Bien Acá Güey Siento Que me Van A atacar En Cualquier Momento Pinches Chingadero Tototas Güey Me Dan Cosa Aquí debe Haber Algo Órale Miren Ahí hay Algo Hay Algo No Están Rejado Como Una Escotilla Este Pedo Ya nos Subimos Por acá Miren Aquí Hay Una Beta Mineral Esa Parte De Ahí Hay Un Chingo Hay Unos Güeyes Que Obedecen A Los Falmer O sea Humanos Qué Pedo Güey Con Su Vida Oh Aquí Está La Otra Genial Ya Que Terminamos Muy Bien Pero Déjenme Sacar Esta Beta Mineral De Geoda Para Los Que No Sepan Una Geoda Es Un Mineral No Como De Esas Piedras Que Venden En El Centro De Tu Ciudad Que Tienen En Medio Muchos Cristalitos Y Cuarzos Y Ese Pero Eso es Una Geoda Va Qué Loco Acá Agachado Padrino Agachado No Está Tan Acá Este Pedo Está El Robote Ah Ya Te Vi We Cagando En Las Piedras Brillosas Puto Ese Wey Lo Mató Al Gigantesco Por Eso Lo Pude Matar De Un Pinche Flechazo Bien Fácil Vamos A ver Si Está Ese Puto Allá Arriba Qué 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 Pedo Ni Se Ve Y Le Dí La Cabeza No Mames Qué Pero Qué Fue Eso De Esas Típicas Headshots Cagados Que Se ven En Los Juegos Pensé Que Ya No Me Iban A Salir Nunca Más Wey Cagado Wey Cagado Y Allá Arriba Tampoco Me He Subido Yo Me Recuerda Menos No Miren Es como Una Casa No Sé Qué Es Esto Ya Voy A Caminar Chigue Su Madre Normal Si Es Una Casa Pero Está Enterrada Acá Arriba No Sé Si Me Pueda Subir Wey Viento Si Me Puedes Subir No Y Hay Un Chingo De Cosas Aquí Nunca Me Había Subido Para Que Vean Muy Muy Brilloso Maldita Sea Escucho Algo Espérenme Chis Caiden Espérate Wey Puta Más Brilloso No Se Puede Cagado Miren Por Aquí Creo Que Nunca Había Pasado No No Recuerdo Haber Pasado Por Aquí Hay Unos Güeyes Abajo Ok Esta Parte Si Ahí Arriba Habían Dos Arañas Que Yo Mate O Tres La Otra Vez Pero Supongo Que Habían De Haber Spawneado Nunca Me Subí Ahí No Sé Qué Pedo Ahí Aquí Otra Geoda Y Aquí Hay Otra O sea Ahí Me Marca Que Ahí Están Pero Se Dan Cuenta Que No Se Alcanzan A ver Desde Aquí Qué Pedo Ahí Está Miren Está Miren El Otro Puto En La Pata Por Pendejo No Mamen Saber Saber Qué Qué Pedo No Saber Cuánto Nos Podemos Llevar Es Que Ese Escudo Está Muy Extraño Se Dieron Cuenta La Neta Se Ve Muy Raro Me Lo Quiero Llevar Ahí está Gema Del Alma Ah Cabrón Estas Te dan Gemas Del Alma Esas Ya No Me Acordaba Para Que Vean Pero Si Si Cierto Estas Te dan Gema Del Alma Gema Del Alma Común Se Supone Que Puedes Encantar El Pico Pero Pues De Que Sirve Se Mirá Como En Minecraft Que Acá Lo Encantas Tu Pico Y A La Verga Ya Tienes Pinche Poder Para Minar Bien Cabrón O Qué Pero Ahorita Vamos A Buscar Esas Putas Arañas Si Acabamos La Misión Antes De Tiempo Eso Fue Lo Bueno Polvo De Vampiro Que Tienen Polvo De Vampiro Que Bueno Si Tienen Cara De Murciélagos Estos Cabrones No Esto No Me Interesa Nada Tienen Pescaditos Que No Se Como Chingados Consiguieron Pescaditos Dado Que Como Es Una Cueva Mineral No Puede Consistir Un Pescado Por Tanto Mineral Se Ahogaría En Sales Minerales Los Malditos Bueno Sus Branques No Se Lo Permiten Pues No Por Eso Es Que En Los Lagos Que Por Aquí No Hay Pescados A huevo Pinches Gemas Del Alma Cuando Te Otra Otra Geoda A ver A ver Si La Puedo Sacar Agüeo Ahorita Voy a llenar De cosas Van A ver Seguramente Seguramente Porque Como Siendo Una Mina Siempre Siempre Me lleno De cosas ¿Qué Que Meto Las Minas Duemer O Estas Duemer Que diga Se llama Duemer Perdón Siempre Me atarrago De pendejada Y media A ver Fende Antes de que Pase Algo Malo Nunca Ah no Si 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 No No Me Baje Por ahí La otra Vez Pero Es que Está Cabrón Aguantenme Ahí hay Otra De Nidin Hasta Ya Por aquí Había un Puto Escondido La otra Es Me Atacó Me La Voy a Llevar También Porque Son Rarísimas De Encontrar Acá Esa Pasa Ahí Pues No Es la Cascada ¿No? Me Metí A nadar Y No Había Ni Madre Ni Madre O sea Está Bajito Por aquí Bájate Miren O sea X Me Fui Para allá Atrás Para ver Si Encontraba Algo Nada Nada Ahí Es por Donde Vengo No Se Si Ya Se Ha Respawnado Porque También Hay Un Gigante Aquí Quién Sabe Que Es Un Gigante Aquí Cabrón Pero Bueno No Si Que La Luz De La Raíz De Mira Interrada Miren Aquí Hay Algo Corindón Para Que Verga Wey Corindón Donde Quiera Puta Montaña Wey Muevo Corindón Ahí Wey No Me He Bajado La Neta Debe De Debe 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 Algo Pero No Se Que Hay A La Neta Vamos A Buscar A Las Pinches Arañas Esas Piterescas Están Hasta Allá Siempre Esa Madre Nada Está Bien Chida Esta Clava La Neta Muy Muy Padre Ahí Están Hay Hay Colgada Ahí Dice No Alcanza A ver Ahorita La Matamos Lo Que Hice Fue Medir La Vuelta Por Aquí Les Metí Unos Flechazos En El Culiflowers Listo Ahora Cabrón Ahí Está A La Madre Esta No Me La Sabía Eh Esta No Me La Sabía Pero Pa Ni Madre Dice Que Está Ahí No Ahí Está Moco Puta Siempre Hay Una Que No Puedo Matar Por Alguna Puta Razón Bueno X Déjenme A ver Que Pedas Ah No Se Caen Bueno Siempre Hay Una Que Por Alguna Puta Razón No Puedo Matar Pero Bueno Ya Las Otras Dos Eliminators Miren Fíjense Por Aquí Nunca Había Visto Esa Puerta Si Me Imaginé Que Me Iba Encontrar Una Puerta Pero Nunca La Había Visto Y De Araña Ahí Llega La Punta Del Huevecillos De Araña Y Unos Ya Están Aviv Oh Allí Hay Una Arañita ¿Ya Vieron? Muere Puta Sigue Hay Otra Ahí ¿No? Pues Está Atorada Se Atoró Ahí Hay Hay Otra Güey Puta Y Hay Otra Por ahí Porque Salió Miren Ahí Está El Punto Rojo Arriba Salió Vamos A ver Fijar Qué Pedo ¿No? Ay Güey No Es Una Arañita Normal Güey Ahí Está Ya La Vi Y Son De Las Que Congelan Güey Bueno Es Un Veneno Congelador O sea No Es Una Cosa Que Diga Su Pasadez Güey Está La Burger Está La Burger Me Llevo Todo Me Llevo Todo Típico Que Siempre Te Esperan En Las Esquinitas Malditas Cosas Güey Pinches Alimañas Gigantescas ¿Saben Qué Voy A Hacer Acá Andamos Por Aquí Vamos A llenarlas De Su Propio Veneno Supongo Que Son Inmunes Pero Quién Sabe Aquí Están Miren Tal Tal Vez Dentro De Su Piel Pues Si No Pase Nada Pero Por Afuera Me La Pelan Se Ve Bien Misterioso Ese Pero ¿Vieron? Oh Es Una Salida Güey Creo A ver Espérenme Ah Que La Verga Me Equivoqué Saqué Armas What the fuck Cato Madre ¿Por qué no me dejo pasar? Hay un cofre ahí Güey Conjura Ay A huevo El objetivo Muere en 20 segundos Ah No Mames Pero Pero si me la llevo Ya me lleno de pendejada Y media ¿Vieron? Lo malo es que saben que es un mandoble Güey Tengo mandoble Esta madre es mandoble Pues Resta todo ¿No? Límite sombrío A la madre ¿Y esto? ¿A dónde te lleva? A ver Déjenme Ver ¿Qué pedo? Bueno Para los que no sepan Este capítulo Va a durar más de lo normal ¿Vale? Para Para ver ¿Qué pedo? ¿Qué show? ¿Qué show show? ¿Dónde estoy? Ah Ya sé Donde estoy Es donde maté a las arañas No Esta no Qué extraño Eso sí que estuvo muy raro ¿No? O sea Entré por allá Entré por allá De hecho ¿Pasé esto? ¿Qué pedo? Güey Mamá Se por lenta Y aquí me pusieron Una raíz de nieve Uy Dale Vale Pensé que había una arañota ahí Pero bueno Ahora sí que Por fin Subimos aquí Veneno con jugador Mucha Pero vale Aquí hay una de puta De nirin Güey O sea ¿Qué pedo? Si se la mamaron Voy a intentar Algo bien loco A ver si me salen Si no Pues ya ni pedo Antes que nada Voy a guardar Ahí está Y ahora sí Ahí estoy Ah Güey Soy una piola Una piola Ahora sí Déjame checar Allá abajo Qué chingados hay Y da Yolo Ay güey Qué putazote Me metí Pensé que no iba Eso es tan duro Ah Qué pedo Qué onda Céntrale Carnalá Y esta no Brilla ¿Se dan cuenta? No me quise Pasar por aquí La primera vez Porque pensé Que iba a haber Un chingo De arañitas Chingamuchito O una arañota Bien locochona Pero no Pero no Miren Se está lleno De cosas Brillantes Chico No más es eso ¿No? Sí Básicamente Sí No más es eso Y bueno Había una parte Donde había Un pinche Lago Pero había Un camino Hacia abajo Bueno Por el lago Espérame Había un camino Con una puerta Güey Eso no sé Qué pedo era Lo neto Ahí hay un chingo De cabrones Allá adentro Eso sí me acuerdo Y aquí otra Beta mineral De que es Corindón Ay mi ojo Me arde Mi ojo Ahí está O está súper loco De estos chitos Yo no me acuerdo Por aquí había Un pinche titán De esos De robot Puta A ver si Lo vemos Pinche fortaleza De allá Cabrón Creo que era aquí Y por aquí También estaba El gigante Güey Verga Sí De este lado De este lado Está el gigante Ahí está Todavía El pinche Robotzote Bueno pues A darle Vamos a darle Macarena A este Güey ¿No? Miren Hay una Una más Y me la pela Ok no Una más No Hijo de puta Güey Bajo un chingo Oigan Bajó mucho ¿No? Qué pedo Para acabármela Güey De verdad Pinche robot A la madre Traía flechas Bien punch Y esas flechas Que traía No manchen Son las flechas Que le utilicé La otra vez ¿Por qué ese güey Está? Ay güey Ahí está ese gigante Ahí está el gigante No mames Ese pinche gigante Sí desde el ejército Miren un cofre Ese no lo había visto Pa' que vean Todos los objetivos De la zona Que no consigue Resistir Que la rampa ¡Órale! Pues me lo llevo ¿No? Pues yo lo Así que Pues saca el swag Miren esa puerta Qué pedo Ruina silenciosa Es cabrón Qué es esto Esos escudos De ahí O no sé Qué verga O sea No me agradan Nada Algo va a salir De ahí O qué pedo Cállate Miren Esto es una trampa Sí Esto es una trampa El guerrero De Reven No Reven Reven O al menos Es una saga De cuatro libros Si el sector No le da A chingan Tu madre Ya sé cuál es Es el libro Más pítero Que hay A ver Vamos a activarlo Sí Espérate Bestia Súbete ahí Es que no le quiero dar Tan cerca Típico Voy a dar desde allá Espérame Voy a ver ¿Qué es eso? ¿Un cofre? Muy bien Muy bien Esto cae aquí Ok Pinches platos Cómo los pusieron Qué cagado No mames Pinche cofresote Y no hay nada Me han Estafado Sí Le he hecho la ventola La chingada Les digo Era una pinche trampa Si ya me la sé Me la quieren aplicar A la puta Ahí está ese güey Y le di Güey Que es lo más mamón Ok No sé dónde está Y no sé por qué Quiere conmigo Este güey Cámara Cámara Ya casi se desaparece Listo Hay que ir con cuidado Le falta un flechazo Aquí por aquí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el puto Ahí está el puto Ahí está Qué pedo Qué pedo Qué pedo Cómo se quedó El güey Ok Dedo de gigante No Varos Sí Las pieles No las quiero Esas pieles No sé si con esas pieles Se puede hacer Este Una armadura Imagínense Imagínense una armadura De oso Qué loco Estaría Por allá Por allá yo le di La otra vez Pero fue porque Ella había matado A todos los putos De allá adentro Ahí hay otra raíz De nirin O qué pedo Y me había salido Por ahí De esa parte De ahí no recuerdo Si llega hasta arriba La neta La neta La neta No me acuerdo Espérame Porque creo A ver si por aquí No hay un puto Yo aquí caminando Bien chiles Bueno Si hay un vigilante Chingue su madre El vigilante Vamos a sacar Minerales Qué otra cosa Íbamos a hacer No me acuerdo Mmm Ah Sí es cierto Conseguí un escudo Con este cuate El de los infectados Bueno Les estaba comentando En el capítulo anterior Acerca de esto Afectados Se llaman afectados Perdón Vale Este Si no lo han visto Les recomiendo Que lo vayan a ver Porque Ahí les conté Una información muy importante Acerca de esos güeyes Un dios de Aedra Con el que El que le ayudé Que parecía malo Pero resultó ser bueno Me regaló Un super escudo Que está de no manches Y es armadura pesada Lo peor de todo No Es un escudo Dwemer O sea Es de los enanos Pero Hijo de su Pinche madre Está bien raro Parece pinche antena Parabólica Cabrón Y pues Así te avienten Mil pendejadas De ese escudo Pues Ninguna te toca Es este Contra Hechizos Esas madres ¿No? Miren Ahí está la entrada La principal Se me ha cerrado Nunca la había visto Aquí hay otra geoda ¿Dónde está Un pinche río Ese güey? Había un río Con una entrada Oigan Esto tampoco Me acuerdo Para serles sinceros ¿Eh? Sinceros Sincero Dios Lo vamos a llevarnos Todo lo que podamos De aquí güey Porque la última vez No pude Vamos a llevarnos Todo Miren Me está dando Corindón Güey ¿Qué porquería? Bueno Mineral de Corindón Esta vez Está 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 Su puta madre Está Está Su pinche madre Eso supongo Que es la salida Sí Esta es la salida Y atrás Estaba La pinche puerta Esa En el río Miren aquí Hay algo A la madre Güey ¿Qué Pedo Con eso? Oh Mames ¿Eh? Mucho Pinche Honguito ¿No? Estas son Casas De los Duemers Casas De capataz De la granja A la perga Güey Esto no sabía Que existía ¿Eh? Debe estar muerto El cabrón Igual que todos Y ahí se está Llenada Esa madre Ay Qué loco Se ve Pues Aquí han estado Esos cabrones Están sus flechas Y sus armas Un cofre Hasta lo vemos ¿Qué es eso? Ven Oh El viruliento Está chido ¿Eh? Está poderoso Esa madre Miren Esta era otra cosa Que les iba a mencionar Fue una piedra A la que me metí Y lo que hace Es que Me deja abrir Los cofres De muy difíciles Para abajo Muy difíciles Para abajo Los muy difíciles Los tengo que abrir A huevo Entonces Yo creo que Vamos a cambiar De piedra También Vamos a abrirlo A la antigua Porque acuérdense Que esto nos sube La XP Güey Oh Que su putísima madre Tema común Esta madre Esta madre Ay Es que vale un chingo Hijo de Ya vieron Ya me llené cosas ¿Qué voy a hacer? Sí Ya se fue Voy a dejar Pendejada y media Estas compañías No hay pedo La carne humana Dañar salud El corazón humano Si me lo llevo Ectoplasma Estas mamadas de nebro No sirven pan y pito Hasta lo voy a dejar El musgo colgante Adiós Panal me lo como Polvo de huesos Adiós El potrofección de namira No Me voy a comer una de estas Para ver que es Dañar salud Muy bien Trigo Libros Llaves y varios Que si saben que me llené de De corindón Se me hace Vamos a ver como Como va el pedo del corindón No mames Mineral De corindón Traigo 12 Vete al pito Wey Ah Se que Todo A la chingada Con el corindón Vean cuanto me bajo Planeta Traigo 423 440 La verdad es que Si hizo el paro Típico Más Geoda Si me da más Corindón Pues lo tiro No No hay pedo Alma insignificante Muy bien Gema del alma Superior Uh Muy bien Muy bien Alma inferior Me dio De todo esta madre Está bien chido Y vean como ilumina Por alrededor de esa madre Brilloso Que loco Y aquí se lo tapó Wey Que poca Y acá también Total que nada más Era uno ¿No? Muscarina Renángulo encorvado Si me lo llevo Muscarina Taburete Taburete Del diablillo ¿Sacaban que era Ese de diablillo? Acá de diablillo Ahora Ahora se llama De otra forma Creo que esa es la salida Ok No, no es cierto Para allá Saben que hay Un este Unos putos Con su fogata Ahorita vamos a verlos Prende Déjenme Recuperar el camino El camino El camino No me quiero ir a meter Allá banda Y si No Me quiero ir a meter Mucho desmadre La neta Y aparte No creo que lo terminemos Ay cabrón Brinca Al hijo De la verga Espérenme Tancito ¿Qué pedo? Yo recuerdo Que estaban allá Ahí están Mírenlos Hijos de puta Y ahí está La puerta Que les digo Que no sé Qué tranza No sé Qué tranza Vamos a matar Esos putos Y a ver Qué tienen Y la puerta No sé Si ir o no A ver si les alcanzo A ver desde aquí Y a dar Tengo 507 Ok O también les podría Llegar bien Yolo Es que por allá Arriba también Hay un puto El swag Hay escaleras Con razón Otra vez se subieron Bien fácil Güey Yo dije Chale Ni les costó Ni nada Ahorita les llegamos Aguanten A ver A ver A ver Qué pedo Acá Es muy Misterioso Güey Esta se ve Muy misterioso Bueno ya se ve Muy oscuro También Para darle en su pinche madre Creo que esa torre Me saca ya La burguen Aunque me gustaría Salirme más Por donde estábamos En el principio La neta Me gustaría más Es una beta mineral Güey No me deja Quién sabe A ver Aguanten Antes de acercarme Más Es que como que Escuchen esta madre También Ah ok En su puta Acá es ese cabrón Ok ya desde aquí Le doy ese puto Ya que se vengan Los demonios Ni pedo No También hay Bien menos Aquí Yo que recuerdo No se murió Hijo de la Verga Tú no te me pongas Al pedo Y tú menos Pinche no Falta un pendejo Falta un pendejo A ver si no me ataca Porque está el ojo Muy abierto O sea Con esa cantidad Del ojo abierto Ya me ven Eso En el siguiente punto Ah ya está estrando En el siguiente punto Le voy a subir A Lo de pies ligeros Aquí ya de todo Me ven We O sea ven Este wey Que el que estoy Esculpando ahorita Ni me había visto Estaba del otro lado El cabrón Y aún así Me vino a perseguir Que pedo No Un cofre Cofre tal Cofre tal Habían humanos Aquí Pero creo que Ahora si los eliminé Para siempre Malditos Malditos Cofre Cofre vacío Típico Me debe haber Chingado Miren aquí Un chingo De mineral En el culo Corindón Esto es Corindón Corindón Corintio Potente Falmer Flechas Esto Un cofre Ah esto si lo había dejado yo Los objetivos Consiguen Porque no hacen Ni madre Esas armas Están bien Piterestas Wey La neta A ver Vamos a ver El pedo de acá Banda Ay Ya aviéntate Ay Por aquí Me salían Unos robotsitos También Yo me acuerdo Yo me acuerdo Ah Pero no Una puerta Son los putos Estos Miren No mames Wey Estoy puto Ah Que puevos Eh Ah No te dejo No te dejo Jeje Finches Monos Gastrosos Wey El aceite Nano No sé Para qué Sea Vamos Llevamos Uno Palanca Daga Putimamadas Doemer Hierra Esto es como un altar Wey Vamos a la Burger Wey Y Saben que Por aquí No me hubiera venido Wey Va a ser un pedo Y en todo esto No lo recorrí Para nada Banda Para nada De nada De hecho por aquí Me quise subir Y no podía Voy a tener que lanzar A las profundidades Todo eso No lo recorrí Wow Mocos Si hubiera caído Una piedra A la chingada Eh A la chingada ¿Qué está con estas madres? Muchos tentáculos ¿No? Oh Miren Aquí en el tren No lo había visto Nunca Y hay mineral 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 Me subí por ahí La otra vez Pero pues Y ahora Como para irme A ver Déjenme Voy por acá Escucha Una Una raíz de Ninin Por acá ¿Qué pedo? Quío volar Si que quedo por acá Ahí está Miren La hija De su pinche madre Hasta casa La chingada Estaba Total que no hemos Acabado la misión Pero bueno Pero bueno ¿No? Ahorita que se nos Acabe el tiempo Voy a cortar el video Voy a hacer otro Ya después los junto Y los subo ¿No? Porque Si quiero Quiero explorar bien Este pedo Ah Puta madre ¿Vieron? ¿Qué pedo? Si me puedo meter Ahí me va a salir un puto Ahí está la raíz de Ninin A ver A ver Vamos a meternos Chingues Con madre Juego Oiren Sombrío Eso me sube Cabrón Ok Muy extraño Muy extraño Espérate Que nunca había estado En esta parte Entonces pues no le voy a jugar Están al pendejo Ahí hay ando Wey por allá Ok 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 Qué pedo Qué obo Con esas pinches Plantas Raíces Al revés Cabrón Es una salida Supongo Por allá Tampoco he ido A ver Me imagino Que tengo Que salir Pero bueno Primero vamos a Explorar bien Este pedo No me lo quiero Adelantar Para nada Qué Loco Está Todo esto Eh Ahí andan Unos Puteques Vamos a Darles Chilorio Carnal Chilorio No mamis Es un troll Troll De la escacha Qué hacen Aquí Y ya Subí Carnal Ya Subí De nivel 270 270 270 Vamos a subirle A la magia Vamos a subirle A salorio Y ahora Si le vamos a subir El de los pies Ligeros De hecho También la Elocuencia Cabrón Esta madre Güey Manos Rápidas Buscador De tesoro 50% Cerrajero La acción De abrir Cerradores Comienza Más Ah No Mames Está bueno Pero ahorita Todavía no A ver Aguanten Vamos a subirle A este Cabrón Quiero ver Algo Ok No me han Subido Y que Poca No me han Subido El de El de La arquería Es el que Más Utilizo Los pies Ligeros Y ya Me subieron Este Miren Al sprintar En modo Discreción El personaje Rueda Hacia adelante Ah Chinga Puedes Sprintar Ahí está El otro Miren Ya se quedó Ahí Güey Ahí está Miren Pendejo Que Cagado Se murió Güey No Mames Que Estúpido Se vio El chile Que Hacen Unos Pinches Troles En esta Cueva Cabrón Lo que No me Explicó O sea Hasta El gigante Se me Hace Raro Que Haya Llegado Hasta Acá El solo Güey Ok Por ahí Hay Putitos Putitos Y Aquí Hay un Cofre Hay Un Cofre Güey Esto parece Una Pinche Caseta Para Pagar Cabrón Mi Ticket Para Entrar Al Cine Cabrón Ok Aquí Hay un Pute Que Se anda Dando Su Rondín Mierda Hay otra Raíz De Nirin Toma Toma Puto Folle un Chingo Pero Toma Puto No Mames No me Empuje el Agua Porque No me va a Romper Mi Madre Peña Dama No Malakita No Este Si Hay un Chingo De Cosas Variadas Variadas Se me hace Raro Oro Flecha Flecha Y esto No Gracias Puto Chinga Armadura Del Palmer No Trenque Banda Ya se nos Acaba El Tiempo Así que Voy a De De El Video De Hoy Espero Que les A Gostado Y nos Vemos En La Próxime Y que tal amigos y amigas Pues bueno ya estamos aquí de regreso Vamos a continuar con este show De hierro Muy bien De oro Corintón y Corintón No gracias Pero para entrar en este Es de este lado Muy fácil Genial Muy bien Muy bien Cofrecito Normal No se porque Bueno X Ya subimos No Ajá 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 Que es esto Llamar a las armas No gracias Imperial de vinculación Objetivo Manecete Llenar una Nada Hasta bien pitero Puedo matar ratones Con eso Ok Muy bien Este Pues bueno Como pueden ver Pues ya estamos aquí De nuevo en este Pinche video Mercado Profundo De que No se que decía Si es mercado Va a haber un chingo De cosas De margen Que extraño lugar Órale Que loco Alguien se le olvidó Su dinero ahí ¿Quién? ¿Quién? No mames ¿Cómo te sientas? Ah no mames ¿Así viendo para enfrente? Bien swag A huevo ¿Eh? Que supongo que ahí vendían cosas ¿No? Que loco Oh Aquí hay una puerta Difícil Fuck you Espérenme tantito Vamos a buscar algo Anillo de Namira Hijo de la Verga No quiero este Pinche anillo Hay algo Esto está bien Esto es lo que Vamos a poner ahorita Y un collar Este No sé si no Va a estar cañón Para armar esto Ok Vamos a probar de un lado Primero Ahí estaba Y no me fijé Chido Ahí está Güey No manchen ¿Cómo ayuda Si subiste esa madre Para abrir Las cerraduras? Hijo de puta De condenación Efectivo Muere Estaría buenísimo Llevárselo Muy difícil Fuck Estaría buenísimo Llevárselo ¿Saben para qué? Para Quitarle El encantamiento Y aprenderlo Y luego Ponérselo en otra Hijo de la Esto me va a costar Un chingo No sé Desesperen Seguramente Todo el video Me va a costar La última vez Que me tocó Uno de estos Esto es muy difícil Hijo de puta Ahí está Por ahí anda Este Fieran banda No manchen Neta No manchen Me aventé Aproximadamente Una hora Estaba por aquí ¿Verdad? No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo No manchen Cuando lleguemos Al punto De ponerle Que estas Madres No se rompan Lo estamos Moviendo así Así Y presionando Y presionando el A O el D ¿Qué pedo? Ahí estaba ¿No? Ay wey Hijos de No me dieron nada Y aparte No me subieron La experiencia Eso me enoja más Primero Vamos a poner Lo que traía Ok Anillo De una mira Este Armadura Ok Vamos a aplicar La chula Porque saben Que Este está Rarísimo Wey ¿Qué pedo? Escucha algo O sea Aquí es donde estaba Agua Ok No hay nada Pero me marca un punto rojo Ahora ¿Ya vieron? ¡Holi! Ahora me marca Hacia arriba ¿Qué pedo? Cabrón Es una parte Que yo tengo Que descubrir Ok ¿Algo hice? Ok Es que seguramente Este pedo Llegaba por otro lado Wey Eso me envía Skyrim Muy extrañamente ¿Qué pedo? O sea ¿Ven como Así que Descubrirle Un puter Imadral De tontería No No sé ¿Qué anda Con esto? ¿Eh? Ok Justamente Tiene ¿Dónde es? Pues Vean O sea Por ejemplo Esta parte Yo no sé ¿Qué pedo? Y ya se levantó El robot Soto Es ese güey ¿Ven? Esta parte ¿Quién sabe Qué pedo? ¿Qué extraño Es ese desmadre? ¿Qué pasamos aquí? Pues ya no Sin su madre Olé No Te puedes mover Aquí yo creo que ya nos vamos Banda ¿Ok? Ya le hicimos a la mamá Pues ya ni pedo Pero fíjense Esa parte de ahí Donde está el titán ese ¿Qué pedo? Se me hizo raro Ya tenía mucha mamá Si pudieras abrir ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué mamada? ¿Cómo abrió? Neta En serio Ahora sí es mucha mamada Güey ¿Me va a aparecer al lado? ¡Lol! ¿Qué pedo? ¿Y dónde? Chingados Aparecí Güey No tengo ni idea Dónde estoy Cabrón ¿Eh? ¿Cómo estuvo? O sea ¿De aquí Hasta acá? No mames ¿De aquí hasta acá? ¿Eso es lo que viajé? A la punta del pie No puedo abrir Güey Voy a tener que aplicarlo Otra vez Mi pedo Cabrón Ah Es que tenía Oh Qué pendejada ¿Qué más de esas Putimamadas? Órale Qué loco ¿Eh? Sales del vacío ¿Para qué chingados sales? Sirven ¿Quién sabe? Güey Sirven ¿Por aquí es la bajada? Sí Oigan Eso está bien Pacheco Cabrón Todo lo que viajó este güey Como si nada Ah no mames Y esta parte sí la conozco ¿Eh? Que es lo peor cabrón Esta Esta parte Recientemente jugué aquí Maté unos güeyes ¿Eh? Que les dije sí o no Ah Qué loco güey O sea De aquí empieza todo el desmadre ¿Eh? No No manches No 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 Está cabrón Sí sí Este pedo Espérame Déjame ver A dónde tengo que ir Casa de la burger Güey ¿Dónde está? Ay güey Hijo Pues sin pedo Esto es lo más cercano Eso era lo más cercano Banda ¿Por qué de noche? ¿Por qué de noche chingada? Carayla de noche ¿Saben qué? Que voy a agarrar otra piedra La piedra de la dama Otra cosa Porque eso de que Cuando quiere pone para abrir cerradora Cuando no quiere No y así No está muy chido ¿Eh? La neta No está chido ¿Escuchan ese pájaro? Esos no están como un pájaro normal ¿Algo es eso? Detectado Es una persona Me va Me va Este ¿Saben qué? A asaltar ese cabrón ¿Has acabado con ellas? Ayúdanos Por favor Puedo pagarte Unos bandidos Me han saqueado la carreta ¿Puedes ayudarme? Mi campamento está cerca En las ruinas de Nilheim Escóltame hasta allí Y te recompensaré Vamos Ay no mames Ah que poca Su puta madre Banda neta O sea Escóltame hasta ahí Aparece un dragón de la nada Ah su puta madre Todo cambiado de Ahorita Sí chido Cuerza implacable Espérenme ¿Por qué? Típico pendejo Vale madre Güey Flecha Vamos a meterles Las pinches daédricas Y envenenadas Pa' que le doy El culiflago A este cabrón Pinche castroso Típico Salgo tantitito Al pinche aire libre Y ahí vienen a mamar El dragón ha realizado Trampada al map Es que no lo he matado No mame Voy a meterle Todos los pinches A huevo Ese le bajó Un putero ¿Vieron? El viruliento Le bajó Un chingo Más de la mitad Güey Veneno potente Yo creo que ya con este Vale Pele Ah típico Que lo lanza Lo idiota Esta pendeja A ver Duradero maligno Listo ¿Y una rata? Páxela Verga ¿Mata a la rata? Eso de agarrar Sus pinches huesos Y la putimamada Ya no lo voy a hacer La neta Vamos a A escoltar Ese cabrón Saben Les digo ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque siempre Se me aparece Algo como esta Misión Con este Güey Que la chingada Ve Pluchas enanas Eh Güey Ay Ahora va a ir A ver El dragón Vale Verga Chingada Madre Te escolto No Pinche Chango Idiota Estas viendo Que no tengo Mucho gameplay Y tu aquí Mamando Nunca lo hubiera Creído Si no lo hubiera Visto con Mis propios Ojos Ya nos Nos vamos O que Hay que esperarnos Después de un rato Se le pasa Al güey Ya no Hijo de la chingada Andale Padrino Entonces ¿De verdad Ha muerto? No Pendejo Sigue vivo Por eso Te está comiendo Güey Hijo de Se llevaron Tu carreta El pobre Pendejo Vámonos ¿Saben qué? Que chingas Su madre Manda Lo que voy a hacer Es fácil Y sencillo Listo Se acabó Cabro ¿No? Aquí dejamos La pinche Marca Yo me voy A chingar A mi madre Y ese güey Se voy a chingar A la suya Se acabó Güey Mami No Tampoco Lo voy a estar Esperando Güey Vamos a la verga Ya me vale verga A ver si lo que pase Che mono idiota Cabro Vamos a terminar Esta misión Por acá Por aquí Hay una torre Pero por aquí Nunca había pasado ¿Eh? Ay Pensé que eran escaleras No mames He estado buscándote Típico El mensajero Viene en cueroles ¿Qué pedo? Vamos a ver Una carta No estoy seguro De quién la manda No quiso decírmelo Solo dijo Que era amigo tuyo Parece que ya está Tengo que irme Pinchas cartas ¿Quién envía esas Pinchas cartas? Vale verga Es que estaba Bueno Vete en límite Sombría Demostrar el poder De tu El mundo Será Siempre dice lo mismo Son los roquitos Se me hace ¿Qué es ahí? ¿Pero hay algo Brilla? Vale Uno de los guardias Me dijo que había visto Aparecer a un mago De la nada Dijo que era uno De esos monjes Sijic Era a mí Que le ha estado Dando a la escuma ¿Ven? Como la escuma Aquí es como que ¡Órale! ¿Qué pedo? ¿Aquí cosechan Raíz de Nidin? ¡Órale! ¡Qué loco! ¿Eh? La escuma Esa que como que La hecho Mi pinche viaje Eso tiene Lo siento Sin nada ¿Y aquí es donde vive El mensajero? ¡Qué loco! A ver Aguantenme Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Salarle ¡Ah! Porque este pedo Siempre es un desmadre Güey Listo Cabrón No Lo siento Nada Ahí está Con quien tengo que hablar Esperenme Déjame checar algo Ahora estoy un poco ocupado Madurizaré Si quieres ganarte unas monedas Puedes ayudarnos a recoger la cosecha He encontrado los restos de... ¡Ah! Sabía que este día acabaría por llegar Al menos el pobre Sinderion murió Haciendo lo que adoraba Su investigación de campo Le dije a ese viejo insensato Que se lo tomara con calma Pero era demasiado tozudo Tal vez algún día yo continúe su trabajo Ajá Es lo menos que puedo hacer teniendo en cuenta todo lo que hizo por mí Ok Te he traído esta raíz de Niren Hameshi Pareces... Pareces presa de la fatiga ¿Esta novio? Vaya Es que tengo las manos llenas Entre las tareas de la granja Cultivar raíces de Niren Y tener controlada a mi hermana Durie Me queda poco tiempo para descansar A Durie Así que es para ayudar Bueno Suena horrible Buena suerte con eso ¿En serio? Estaría bien para variar Uno de los ingredientes que necesito para cultivar raíces de Niren Son las uvas de Yasvei Ay gracias a Dios tengo El residuo de su jugo es perfecto para la tierra Necesito veinte para mi cosecha ¡Chinga tu madre güey! Veinte ¡Fuck! A ver ven Deja ver esto Tu hermana te causa muchos problemas Eres alquimista Vendo raíces A ver Veo que has recogido bastante Buscaré entre las notas de Sinderion Y encontraré más información Sobre la raíz de Niren Hameshi Y sus propiedades Niren Se llama Gracias Has prestado un gran servicio a la alquimia ayudando a completar la obra de Sinderion Me gustaría ofrecerte este volumen Es una de las grandes obras de Sinderion Creo que te lo has ganado con creces Ok Ya lo terminé ¿Cómo os conociste tú y Sinderion? Cuando era muy joven Me mandaron a Skingrad en Cyrodyl para estudiar con él Era un Altmer extraño Le prestaba más atención a la investigación que a su propio bienestar Yo vivía en el sótano de una taberna Bueno Cuando me marché de Morrowind durante la erupción vine aquí Mi familia había comprado esta granja Ok, se está trabando banda Creo que lo voy a cortar, ok Años después Sinderion simplemente Sí banda, lo voy a cortar Y pidió que darse una